Una pareja poco común, 14 sonetos irregulares para la fiesta de fin de año 2017. Miguel Oscar Menaza les desea felices fiestas. Primer soneto, primer soneto irregular. Cuando siento o pienso que podríamos encontrarnos, tú con tu blusa cuadros y yo vestido de escocés, tú mostrando tus pechos y yo con las piernas al aire, un escalofrío me recorre y se detiene entre mis piernas. Apuro el paso ilusionado y te alucino en todos los lugares. Y en todos los lugares no apareces. Cuando te busco en la realidad, solo encuentro algunos recuerdos. Tu mano en la estación, aquel beso. Dos Nunca nos encontramos, pero me apuesto y sueño. En los sueños siempre eres mía, total, apasionada, loca. De pronto hacemos el amor de una manera apasionada. Tú te pones a cantar canciones en inglés y yo no entiendo nada, pero te amo. Mirándome a los ojos me preguntas, furiosa, ¿por qué no le sonríes a mi canto? Porque no entiendo el inglés. Y fue todo aún mucho peor. En inglés no te cantaré nunca más. Después nos invitamos a salir a la calle, a caminar, al frío. Dejarnos tocar por la muchedumbre y por el olor, compramos calamar frito. Comer por la calle y divertirnos nos hace gozar de manera celestial. La próxima vez que nos encontremos, te llevaré calamar frito. Y yo le pregunté tranquilamente, no sé por qué dices esas cosas. ¿O acaso los calamares fritos te dan libertad para gozar? Tal vez, querido, tal vez, mi amor, pero el que alucina con ese olor eres tú. No quise discutir con ella. Estábamos cerca de nuestra casa y, diciendo propiamente la verdad, los calamares fritos me liberan. Me dan una alegría especial. Rápidamente me ponen muy cachondo. Ella, que se da cuenta al instante, comienza a mover su cuerpo con desenfreno. Y dice casi con indiferencia, Estoy segura, mi querido, que con otras mujeres haces el amor. Habíamos llegado a nuestra casa. Abrí el portal en silencio y con pasión le dije, Mi único calamar eres tú. Cinco. ¿En qué piensas? Me preguntó cálidamente, con amabilidad. Pienso cuál habrá sido mi verdad, en mi vida, en toda mi vida. ¿Por qué te pones a pensar en esas cosas justo cuando comienzan las fiestas? Por ese mismo, el año cambiará, pero ni tú ni yo sabremos nunca si con el año nuevo tendremos una nueva vida. Podemos enloquecer y separarnos. No digas eso, que me vuelvo loca. Yo te seguiré amando apasionadamente y tú no podrás cambiar tanto de vida. Seis. Y la nueva vida puede ser muy diferente. A mí no me importa que tu vida sea muy diferente a mi vida y un día desearás venir a visitarme. Y yo te esperaré con los brazos abiertos y las ventanas y las puertas abiertas y también mis piernas estarán abiertas y yo abriré mi corazón para ti. No me hables con tanto amor que entonces no podré irme. Por eso te hablo así, para que no te vayas. ¿Puedes entender, amor mío, la miseria de nuestras vidas separados? Ven, dame un beso. Luego hablamos. Al otro día, festejamos la fiesta comiendo en casa de su madre. Ella estaba hermosa y muy contenta. Y a mí me vieron muy pensativo. El más tonto de la familia, hijo predirecto del presidente, en medio exacto de la comida, se subió a una silla y nos dijo Pueden contar lo que les pasa. Somos una familia. Podemos ayudarles. Ella está contenta y tú preocupado. Como si ella te hubiera engañado. No. Ella llegó a casa con su amiga y entonces hicimos el amor los tres juntos. Y el pobre hombre siguió investigando. Y entonces, si gozaron mucho. ¿Por qué ella está contenta y tú preocupado? A lo mejor nos estás mintiendo. No seas tan estúpido a tu edad. Te estamos diciendo toda la verdad. Pero tú no puedes aceptar la verdad. ¿Y sabes por qué no puedes aceptar la verdad? Porque desde niño la verdad te da miedo. Nunca quisiste saber la relación sexual que tus padres tenían casi todos los días. El pobre niño se puso a llorar. Ella está contenta por haber recuperado a su amiga. Y yo preocupado porque tendré que mantenerlas a las dos. Cuando dejamos la fiesta para volver a nuestra casa, ella me habló como enojada. Has mentido delante de todos. Yo ni te había mencionado que Rosita viviría con nosotros. ¿Por qué tan descarado has mentido? A ver, dime por qué lo has hecho. Por dos motivos importantes. Por un lado, deseaba que se callara. Nunca la aguanto. Un día lo mataré. Y el otro motivo, aún más importante, tú no dijiste nada. Pero vi en tus ojos el deseo ferviente de vivir con esa mujer. Diez. Así que además de mentiroso, ahora eres lector de las miradas. De las miradas en general, no. Pero lector de tu mirada, siempre lo fui. Con tu mirada, tú me lo dices todo. No solo tu vida interior, sino también tu vida futura. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Te pasaste 15 años sabiendo lo que me pasaba y lo que me iría a pasar en el futuro y no me has dicho nada de nada. Eres un verdadero canalla. Utilizabas tu poder para dominarme, canalla. No fue exactamente como lo dices. A los dos años de vivir juntos, intenté contarte toda la verdad y un poco loca, me llamaste borracho. Y como yo había dejado de tomar alcohol a los pocos días de vivir juntos y al darme cuenta de que tú no te creías el esfuerzo terrible, atroz, brutal, me puse un poco tonto y tuve rabia. Pero te amaba y te deseaba tanto, representabas tanto para mí que no pude decir nada y con la verdad de mi poder decidí mantenerla en secreto toda mi vida. ¿Y por qué me lo contaste justo ahora? Yo hubiera preferido, de verdad, que mantuvieras el secreto, que te lo metieras en el culo. Ten un poco de cuidado. Me estás insultando de más. ¿Qué? ¿Acaso tú no me insultabas de más cuando sabías tú lo que iría a pasar y no me decías nada? Eso sí que es insultar de más. Sabías todo de mi vida, mis deseos, y nunca me dijiste una palabra. ¡Qué hijo de puta el borracho! Me dominabas para que te amaras siempre. Querida mía, reflexiona un poco. Yo te amaba tanto y tanto te deseaba que no podía hacerte ningún daño, que nunca utilicé mi poder en tu contra. Y eso de que utilizaba mi poder para dominarte, para que se me amase siempre, cada vez que te hablaba de tu libertad me decías que no te hablara de tonterías. Y te enfadabas de tal manera que se podría decir que me odiabas. Te pasabas una semana, quince días sin hablarme, ni me mirabas, y cuando nos cruzábamos me gritabas ¡Esto es el famoso amor eterno! Y un día, amándote, dije que amar nada tenía que ver ni con la esclavitud ni con el sometimiento. Amar tenía que ver con la libertad, el trabajo. Ese día te transformaste en una fiera. Te trepabas por todas las paredes y gritabas con mucha fortaleza. ¡La bestia me manda a trabajar! Después te ponías a llorar y me pedías a los gritos que no te abandonara nunca. Me pedías que te esclavizara y me besabas todo el cuerpo y claro, terminábamos haciendo el amor. ¡Muy bien! 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 Hemos leído Hemos leído esta felicidad de pagar una pareja poco común 14 sonetos irregulares para la fiesta de fin de año 2017. ¿Y están ustedes viendo Poetas Despiertos en Acción? Desde el centro neurálgico de la Moncloa ¡Poetas Despiertos en Acción! ¡Mamá, mamá! En el colegio me llaman culona ¡Va, no hagas caso! ¡Anda! ¡Ayúdame a dar las duradas! ¡Ah! ¡Ayúdame a dar las duradas! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Ayúdame a dar las duras! ¡Ahúdame a dar la duras! personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial, los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden a las fuerzas del orden, hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusioneros, el enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo y los inocentes! Lemont lunis, tu disco puede ser un buen regalo de Navidad. Sí. ¿Qué? Lemont lunis tiene un disco, El Amor Existe, La Libertad, que puede ser un buen regalo de Navidad. Si lo desean conseguir, ¿qué tienen que hacer? Como siempre, en los mismos lugares. Número de teléfono, noventa y uno. Siete, cinco, ocho, diecinueve, cuarenta. Dicen, deseo, un disco de Clemont lunis. Y no son los poemas de Miguel Oscar. Exactamente. La venta siempre de Miguel Oscar. Yasser Gutiérrez dice felices fiestas. Yacinta dice felices fiestas poetas. Julián Mauricio Álvarez, feliz cumpleaños. Andalucía, ¿qué tal Ayú? Feliz Navidad. Feliz Navidad, Norberto de Marcos. Queridos poetas, muy feliz Navidad. Un abrazo desde Buenos Aires. Muy bien. Feliz Navidad a todos. Los aforismos casi siempre son perlas. Pocas veces verdaderas y puras, otras muchas impuras. Y la gran mayoría fantasías no resueltas del escritor. Los decires no tienen precisión y muchas veces cuesta entender a qué se refieren. Pero siempre son bellos y están muy bien escritos. El poema, aunque a veces parece que sale de las tripas del poeta, nunca cuenta historias personales. Porque el destino de la poesía es transmitir la verdadera historia de los pueblos. Por eso un gran porcentaje de humanos y todos los gobernantes no entienden la poesía o la rechazan. Les habló el amigo invisible. Muy bien. Un barco está por renafragar y un marido le dice al capitán. Capitán, capitán, no se vaya que aún quedan mujeres en el barco. Sí, hombre, para mujeres estoy yo ahora. Qué tío. Bueno, este libro se llama Monólogo entre la vaca y el moribundo. Y voy a leer un monólogo que es como un cuento. Número 26, número 26. Dice, los recuerdos más tibios siempre llegaban en sus labios. Se veía nítidamente en sus palabras el color de los árboles, la ternura de su niñera siempre limpia, el ruido de sus pequeños pies corriendo por el camino de piedras que llevaba desde la casa a la cueva donde dormía el inmenso tesoro de su familia. Mis padres, me dijo una mañana calurosa, influidos por Sartre, me dijeron, me dieron la llave de la cueva cuando cumplí siete años. Cuando mi padre me entregó la llave me dijo, esta llave, hijo mío, es la llave del tesoro de la familia y también es la llave de tu razón. Úsala con cuidado. Después de las palabras de mi padre hubo un silencio profundo interrumpido a instantes por las tosecitas nerviosas de mi madre. Aprovechando el anonadamiento general que había producido las palabras de mi padre me metí la llave en el bolsillo. Fue mi madre la que rompió el silencio preguntándome directamente a mí si no iríamos ya mismo a conocer la cueva. Metí la mano en el bolsillo donde tenía la llave pensando que me la iban a quitar y dije nervioso, no, ahora no, prefiero ir a festejar mi cumpleaños. Mi padre sonrió como si le hubiese agradado la respuesta que le di a mi madre y su mujer y entramos todos siguiendo a mi padre que indicaba el camino al comedor para sentarnos a la gran mesa triangular donde cenábamos en las fiestas. Antes de sentarnos cada uno en sus lugares habituales, papá en la cabecera, a su costado derecho mamá, a su costado izquierdo la hermana menor de mi madre que como en el caso de Freud era de ella de quien mi padre estaba enamorado, después el resto, hijos, servidumbre, abuelos, se sentaban al azar según iban llegando ocupando así los lugares restantes. Papá me cogió de un brazo y le dijo hoy tú aquí, en la cabecera de la mesa, a partir de hoy tú ocuparás mi lugar y dirigiéndose al resto, a partir de hoy mi hijo Romualdo es vuestro amo. Menos mamá, que decía nerviosamente el resto, asintió con movimiento de cabeza y todavía, antes de cumplir las indicaciones de mi padre de sentarme en la cabecera de la mesa, me aseguré que la llave estuviera en su lugar. Mi padre, que se dio cuenta del movimiento, me dijo si tienes miedo de perderla, puedes atártela al cuello, así no la perderás y estando atada a tu cuello, nadie podrá robártela. ¿Por qué?, pregunté rápidamente, mientras me ataba la llave al cuello con un cordel hecho con los caballos de una prostituta... Cabellos. ...con los cabellos de una prostituta francesa que mi padre compró y mandó pelar para la ocasión. ¿Ya lo sabrás?, dijo mi padre como única respuesta. Y yo, que había sentido algo raro las veces que quise comprobar que la llave estaba todavía en mi bolsillo, le pregunté en tono de broma, ¿qué?, ¿la llave tiene poderes? Mi padre volvió a sorprenderme con su respuesta, la llave no, y levantando alegremente su copa de vino, pero tu corazón sí tiene poderes. Concluido ese pequeño diálogo con mi padre, ya estábamos todos sentados, me di cuenta que mi madre y su hermana, Concha y Serena, quedaban sentadas muy cerca de mí. Comencé a jugar nerviosamente con los cubiertos y no podía de los nervios llevarme bocado a la boca. ¿Te pasa algo?, preguntó mi padre. Y yo, al borde del llanto, al borde de ponerme a llorar de nervios, balbuceé que sentía que mamá y su hermana, mi tía Concha y Serena, quedaban de esa manera, con el cambio de nuestros lugares, muy cerca de mí y muy lejos de él. ¿Y acaso tú prefieres otra cosa?, dijo mi madre entre un montón de tosecitas nerviosas. Sí, mamá, yo prefiero. Antes de seguirle una mirada rápida y fulgurante a toda la mesa, estaba claro que había levantado una expectativa muy grande en todos los comensales. En el yo prefiero, hasta mi padre pensó que yo podía haber decidido su desaparición. Mi madre lloraba sin consuelo y Concha y Serena, arrodillada a mis pies, me suplicara que dejara las cosas como estaba. Sintiendo por primera vez ser el amo, retomé la frase y concluí. Sí, yo prefiero que ustedes, madre y su virginal hermana, vayan a jugar con las otras niñas y a mi lado, uno a cada costado de mí, cuidando mis espaldas y también mi frente, a partir de hoy mismo y hasta que yo me sepa cuidar solo, me acompañarán. Juan, el karateka ciego y la señorita cien fuegos. Llamada así porque era capaz de disparar de espaldas cualquier arma y darle el blanco hasta 200 metros. Mi padre esta vez no levantó con alegría su copa de vino. Sus dos mujeres se habían desmayado en posiciones ridículas sobre la mesa y el resto del personal gritaba, viva Romualdo, viva Romualdo. Era la primera vez que los vivas del personal eran para mí y no para mi padre. Y ahí me emocioné por primera vez. Después, concluida la cena, decidí, guiado con el karateka ciego y la señorita cien fuegos, siempre de espaldas, mi primera visita a la cueva del tesoro. ¿Puedo continuar, doctor? ¿Me queda algún tiempo? Tiempo le queda, pero usted mismo ha interrumpido las asociaciones. Mejor continuamos la próxima. Se levantó jovialmente del diván, era como un niño, y antes de apretarme la mano carburasamente para despedirse me dijo, hoy usted no ha hablado una sola palabra, pagaré 200 dólares. Y todavía antes de irse, gracias, doctor, nos vemos mañana. Romualdo era sin duda, si cabe decirlo así, mi mejor paciente. Siempre elegante, nunca me daba ningún sentimiento encontrármelo en reuniones, en fiestas, por la calle. Y además me pagaba, según el silencio, que yo podía sostener mientras él hablaba. Estaban los días como hoy que me pagaba 200 dólares, una exageración. Y había otros días que conversábamos los dos amablemente y me pagaba 20 dólares. A mi entender, otra exageración. Pero Romualdo me gustaba. Padecer en realidad no padecía de nada. Sus enemigos, en el intento de restarle prestigio y reconociendo su salud, decían, cuando se contaba alguna hazaña de Romualdo, sí, qué gracia, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna enfermedad, pero psicoanalizarse siete veces por semana con el doctor Menaza, no es acaso una grave enfermedad. Cuando se cumplieron diez años de nuestro primer encuentro, cuando me consultó su padre anciano a punto de morirse porque Romualdo no podía salir de la cueva del tesoro, porque le daba una angustia mortal todo lo que no fuera estar dentro de la cueva, yo mismo se lo dije. Mire, Romualdo, espero que usted no lo tome a mal, pero ya no es tan necesario que siga viniendo a verme a la consulta. Él, en principio, no dijo nada, se quedó callado. Tocó dos o tres veces la llave de la cueva del tesoro de su familia, que todavía, a pesar de los años, colgaba sobre su cuello y me dijo, muy lentamente, como si esta vez, por primera vez en diez años, Romualdo, me diera las palabras. He notado que usted dijo que yo no lo tomara mal y recalcó el no de una manera maliciosa. Y también me dijo que el no es tan necesario. Aumentó esta vez su malicia cuando recalcaba el segundo no de mi frase. Cuando usted pueda decirme, imitándome, Mire, Romualdo, se acabó. Ese día me voy y doy por concluido mi tratamiento psicoanalítico, pero no hoy donde usted de realidad me dijo. Mire, Romualdo, espero que usted tome a mal que yo quiera suspender su tratamiento en mi consulta, cuando es tan necesario para usted que siga viniendo a mi consulta a psicoanalizarse. Cuando yo le dije, continuamos la próxima, él se levantó jovialmente, me estrechó la mano calurosamente, pero me pagó solo veinte dólares. Y le dijo, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias. Menaza, ¿qué partidos? Oh, Messi, tres goles al Madrid. Justo después de la dirección catalana. Pero lo que pasa es que el independientismo le ganó a los constitucionalistas. Total. No 3-0. Pero le ganó. Le ganó. La mayoría absoluta. Sí. Pero, ¿cómo jugó Messi, no? ¿Cómo juega para el equipo? Les dio a dos compañeros, les dio el pase tan fácil, ¿no? Para hacer el gol. Todo trabajadito. Genial. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Qué aprender de Messi. Sí, le interesa el equipo, ¿no? Está por encima de todo el equipo. Qué lindo. Si usted le pagan a Messi, también se ocuparía de todo el grupo. Ah, seguro. Claro. Bueno, entonces, ¿Puxdemont va a tener que gobernar desde Bruselas? No sé. Porque si viene... Su abogado dice que si viene lo detiene. Sí. No, va a gobernar, va a ser como que no viene. Que va a gobernar y sugiere. ¿Un? Bueno, no quiero hacer la carta. No quiero hacer la carta. No quiero hacer la carta. Una de las cartas que todos debemos. Qué, qué está ahí. Qué raro todo, ¿no? Que se pueda esa... Y claro, porque aplican la ley cuando se les antoja. ¿Cómo? Aplican la ley cuando se les antoja, cuando... No hay ley, solamente en determinados casos para... Una ley adultera. Además. Hoy salió una imagen que me llamó la atención. Igual los tres años ha salido y yo no la he visto, pero... Rajoy, a un lado, la ministra de Defensa, y a otro lado, un alto cargo del ejército. Ah, porque están dando a las tropas. Sí. Ah, sí. Felicitar para tu papá. Sí. Pero si... Que hay tres... Dos mil quinientos soldados que están de afuera. Misiones. Y hay gente que decía, y los ochocientas mil que están viviendo en el extranjero no les felicita. Pero no son trabajadores del Estado. Pero no son trabajadores del Estado. Sí, también el de interior se visitó a todas las puertas interiores. Es mucho. Mucho. ¿Cómo? Pero desde hace... ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Me lo miré muchísimo. Están muy, muy preocupados, ¿sabes por qué? Porque están haciendo un trato con Argentina para que reemplazen a los ochocientos mil españoles, etc. ¡Ah! No, pero es cierto. Es cierto. Es cierto. Que van a venir los extranjeros, van a venir los extranjeros para poder... No, porque hay diferentes clases de trabajadores. Más allá de sus competencias, pero hay unas que van a poder soportar más... Del libro La poesía y yo, de Miguel Oscar Menaza, volar versos míos, id contra todo. Muy bien. Es un verso que, de haberme lo propuesto, lo hubiera escrito yo. Mi voz, la palabra publicada tiene mi voz. Ese murmullo que te vuelve loca. ¿Cuántas veces vi explotar tu sexo entre mis signos de puntuación? Y te lo dije. Nena, tu amor no tiene límites. Te detendré en una palabra. Locura y vértigo ya no tengo más. Todo transcurre como necesario, inevitable, ardiente. Y en ese ardor, todo lo que transcurre es poesía. Ella, desnuda en medio de mi pecho, este siglo se quedará con nosotros a divertirse, a dormir simplemente. La haré trabajar de puta y la haré subir hasta los astros. Inventaré un oído cósmico para su voz, doriente de terráqueo. Bravo. Muy bien. Aplausos. 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 Le digo y no me deja hablar Ya le dije, Pepe, que con las mujeres Debe comportarse como manda la ley Así que ahora siga trabajando Y cuando llegue a casa la saluda Lola Como corresponda Tutuá, tutuá Vengo a decirle, señor abogado Que mi mujer me tiene encadenado Después a la noche cuando llego del trabajo Ella y tres amigas de muy tranquilas En Braga las tres amigas, ella con el camisón Yo saludo impertinente para verles bien las tetas Y me voy a la cocina para preparar la menestra Ahora viene un amigo de las cuatro señoritas El pobre no sabe hablar Pero tiene tal grandeza que ha conseguido un trabajo Como caña de pescar Tutuá, tutuá Mientras las cuatro mujeres y el rabudo se divierten Yo me quemo en la cocina con las judías calientes Mientras con aceite me curo la mano Se quema la menestra y mando todo al carajo Tutuá, tutuá Vengo a decirle, señor abogado Que mi mujer me tiene encadenado Vengo a decirle, señor abogado Que mi cerebro ya la he matado Es que el chistoso es el especialista Un tío va a decirle, ¿cuál le dio? ¿Cuál le dio? Intentando encontrar la aspirina Saca cajas de preservativos de 10, de 15, de 20 De todas las marcas posibles Parece que a usted le va bien con las mujeres, ¿eh? Que va, si digo menos que nadie ¿Y entonces todo esto? ¿Ha probado usted alguna vez a entrar a una farmacia Y pedir una caja de aspirinas guiñando un ojo? A ver, un poema de la mujer y yo El 14 Elia, para remarcar mi insistencia, me dijo Buscar a una mujer es perderla Elia solo puede amar lo que se le escapa Lo que nunca podrá tener del todo En cuanto a mí, le dije Mis cosas me someten A tener que cuidarlas A ser las bellas Por eso quiero decirte, amada mía Que he decidido quedarme sin mis cosas Y si alguien me preguntara ¿Cómo hacer para vivir sin Elia? Os diré, camaradas Que en mis versos la vida no se vive Y Elia es la poesía O la mujer en general O la muerte Me despido de todo lo que me pertenece El delirio Tus besos en medio del delirio Recuerdo cuando al despertar Tenías un coleal de arena en tu cintura Y yo te creía Y yo te creía la diosa del desierto Y montado en mi cabello tornasol Te invitaba a que me permitieras besar tus pies En el justo momento De la arena de tu cintura Partiéndose en finos cristales De amianto y de pureza Ahí yo te creía la diosa de los estallidos Y los diamantes como pequeñas flores Adornaban la melancolía del paisaje Tu cuerpo como muerto Mi cuerpo como muerto Pero esperando Tenso y sumiso El estallido ardiente de la joya Hudiendo las pequeñas palabras de amor Hay días enteros Que me lo creo todo Su perfume Esa inteligencia submarina Que puede con un beso Solo con un beso Llegar sin más Al centro de mi ser El Dios Que siempre me acompaña En lugar de enojarme Hoy me hace gracia Diría que me excita Que ella En su belleza Para poder gozar Me confunda con Dios Y es entonces Cuando de un salto Alcanzo el aeroplano de la dicha Y cuando ella me acaricia Gozo Para que ella crea Que Dios Ha reconocido su caricia Yo muchas veces Me quedo quieto Ahí Tratando de escribir Un poema Esperanzado De encontrar Sin hacer nada Sobre la hoja en blanco Escrito Un gran poema Donde el amor Enloquecido y tenaz Reina también Sobre el amor Bravo 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 Cristina Cántale algo Ah Ah Bueno Lo reciente ¿Qué tal Alicia? Manuel Patri Hola ¿Qué tal? Vamos a cantar porque hay la muerte Hola 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 Qué grandota ¿Eh? Cómo vas creciendo ¿Eh? Hola ¿Qué tal Alicia? Está el abuelo también Está el abuelo Bueno Pepe y la muerte Quiero besar tus labios Para poder decirle A la mujer que amo Que he besado a la muerte En plena boca Que no me dijo nada Pero temblor Pero temblor y lloró Pero temblor y lloró Se alzó radiante y bella Cual si fuera una hembra Desnudo su ceguera Y también me besó Un beso prolongado Es que me dio la muerte Y murmuró entre dientes Porque hombre lo amo Yo la escuché a medias Pero igual vine y se frenó Cuando vio mi sonrisa Por decirle que no Bajo la cabeza Tal vez no me he gozado De que se hable pensado Que yo iría a morir A reclamar la mía Y solo para mí Como los hombres hacen Con el amor la muerte Yo amé con locura Le dije todo amor Y también con locura Quiero amarrarte Sé que me llamarán Conciertos frenesí Tampores de la muerte Y yo con qué decís A qué traigo este tronzo De la arena del mar Para recordar a Mara Descendidos en la arena Aún me casiste de estar Y yo me dije que no Llorando me dijiste Si tú no quieres morir Y harás para todo tuyo Haré yo la muerte viva Y harás para todo tuyo Haré yo la muerte viva ¡Horé! 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 ¡Horé recién nacido! Clemados por aquí dicen Que por favor que cantes otra Otra, otra, otra ¡Feliz Navidad! Dice Ayub Andalucía ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Podéis pasar, ¿eh? Claro, claro, ¿para qué? Esto es un plató en vivo y en directo O sea, voy a sentar un metro en el brazo del... Bueno Cantando las vidas Algo estallaron Vuelos y misteriosos En plena boca llevó Un profundo amor Álboras y diamantes Una guitarra seca por el avión Llegó un trabajo Llorando enloqueció Se ve murmullo de aguas y montañas Lagos Lagos Grotescas piedras En la cabeza De los hombres La música De fondo Es un violín Desesperador ¡Feliz Navidad! Soy el que de la vida Hasta el astillo Miro mi vida y canto Miro su vida y canto Soy un cantor Que dice de la vida Tengo más pesas Siempre Soy un cantor Que dice de la vida Tengo más pesas Siempre Me gustaría Ser alto Delicado Tener amor Todos los días Un manantial De leche fresca Para el amor Música De agua Silencios De mares Rasgos De mi ser Para las ceremonias Del encuentro Alto Virgín Al celeste Casi Inalcanzable Escondido Entre Las Plegarías Vuelo Hacia Tus entrañas Desgarro Desgarro Y me desinvento Hago saltar Tus vestiduras Por los aires Sostendo Sostendo Entre mis Cerros Temporosos La luz Desgúrm 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 La... con mi sol La... con mi sol Un poema de León Felipe ¿Por qué habla tan alto el español? Sobre este punto, creo que puedo decir también unas palabras Este tono levantado del español Es un defecto, viejo ya, de raza Viejo e impurable Es una enfermedad crónica Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva Hablamos a grito herido Y estamos desentonados para siempre Para siempre, porque tres veces Tres veces Tres veces Tuvimos que desgañitarnos en la historia Hasta desgarrarnos la laringe ¿Tres veces qué? Tuvimos que desgañitarnos en la historia Hasta desgarrarnos la laringe La primera fue cuando descubrimos Este continente Y fue necesario que gritásemos Sin ninguna medida ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra Para que sonase más que el mar Y llegase hasta los oídos de los hombres Que se habían quedado en la otra orilla Acabábamos de descubrir Acabábamos de descubrir un mundo nuevo Un mundo de otras dimensiones Al que cinco siglos más tarde En el gran naufragio de Europa Tenía que agarrarse la esperanza del hombre Había motivos para hablar alto Había motivos para gritar La segunda fue cuando salió por el mundo Grotescamente vestido con una lanza rota Y una visera de papel Aquel estrafalario fantasma de la mancha Lanzando al viento desaforadamente Esta palabra de luz Olvidada por los hombres ¡Justicia! 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 También había motivos para gritar También había motivos para hablar alto El otro grito es más reciente Yo estuve en el coro Aún tengo la voz parda de la ronquera Fue el que dimos sobre la colina de Madrid En el año 1936 Para prevenir a la majada Para soliviantar a los cabreros Para despertar al mundo ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia Es el mismo español que gritaba hace seis años Nada más desde la colina de Madrid a los pastores ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho Cerraron todos los postivos Se hicieron los sordos Se taparon los oídos con cemento Y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes Pero, ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto Ya lo he dicho Lo volveré a repetir El español habla desde el nivel exacto del hombre Y el que piense que habla demasiado alto Es porque escucha desde el fondo de un pozo Una señora le dice a un solterón empedernido ¿Pero usted no piensa casarse? ¿Para qué? Si tengo dos hermanas que me miman Me quieren y me dan todos los caprichos Ya, sus hermanas no pueden darle lo que le puede dar una mujer ¿Y quién le ha dicho que eran hermanas mías? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Pues por el que es nuestro programa especial de Nochebuena Sí Así que es el momento Son las doce, son las doce, hay que brindar Es el momento, es el momento Ay, hay que brindar No, hay que cantar el villachico No, hay que cantar el villachico Grupo cero Bueno, ¿con qué se viene? Un, dos, tres Señor Jesucristo, amado Señor Hoy vengo a contarle Hoy vengo a contarle La vida de mierda Que me has de envidir No es vida, es nada Por eso, amado Jesús Por eso, amado Jesús Hoy vengo a contarle Que el mundo llamado tierra Está muy mal gobernado Ya casi no hay ni educación ni cultura Y recortan la salud Y recortan la salud Para cortar nuestra vida Castigan a los honrados Señor Jesucristo, amados Y dan premio a los ladrones Señor Jesucristo, amado Señor Hoy nace la vida Hoy nace el amor Pero también la protesta La protesta nace hoy Señor Jesucristo, amados Señor Fíjese nosotros Esos de ahí abajo No comen comida Desde hace diez años Ya uniré más abajo De la desprestena Arquitismo feroz Muchas enfermedades Infecto contagiosas Y nadie las medica Madre las cuida Morían envueltos En sus propios excrementos Y alguno de ellos Se salva por milagro Y tiene a duros hijos Todos muy deformados Ese es el pueblo Y es los poderosos Para que dan salud Educación y cultura Y en sus propios excrementos Y en sus propios excrementos Señor Jesucristo Señor Jesucristo Si eso que hacen No sean andelitos Delitos Ni llaves Ni joven poeta Que ya pagarán En la tierra Y en el cielo En la tierra Y en el cielo Y en el cielo Ese existe ¿No? Sí Vamos a cenar A ver Un individuo Va a lograr una factura A una casa Llama a la puerta Y le recibe Una señora estupenda En picardías Ejem Buenas Venía a cobrar esta factura La mujer La analiza Y le contesta Mire Es preferible Que venga mañana Porque es de mi marido Y ahora está de viaje Vuelve al día siguiente Llama Y le escribe La misma mujer Y le recibe La misma mujer Esta vez Sin picardías Uy Lo siento Pero mi marido Ha retrasado el viaje ¿Le importaría Volver mañana? Por tercera vez Se dirige al señor A la casa Cuando está llegando Piensa que la mujer Se le está insinuando Y antes de llamar Al cimbre Se baja los pantalones Se abre la puerta Y aparece el marido De la señora El cobrador Analiza rápidamente La situación Y le dice Vengo a cobrar Esta factura Y O me la paga O le meo Y ya saben Que la programación De Grupo Cero Televisión Es 24 horas De forma ininterrumpida Hoy tienen Oesía Tienen canciones Tienen cine Tienen De todo De todo ¿Dónde la pueden ver? En www.grupocero.org En Grupo Cero No se sientan solos Estas navidades Vea Televisión Grupo Cero Y aquí Ignacio dice Me gusta mucho Este villancico Rosy Cabello Besos y abrazos Muy fraternales Feliz Navidad A todos Silvia Ortiz Felices a ustedes Poetas del alma Gracias Y nos vamos Con la canción Con la canción De el programa Claro El sexo divina Porquería Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y se abalanza De todo Lo que toca De hilo Y fuego Lanzan Lanzan ese compás Que viene De desbordar Te ata Te hace volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa Ser tu amante Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!